Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal de este canal de episodio de Ophel Ark, bueno en este caso os traigo un juego de Ark, que ya lo he jugado muchas veces, estoy jugando en mi ordenador en local, pero quiero mostrarles como se ve en mi nuevo portátil, que es un Bravo King, se abajo encontraréis el modelo que es, y si queréis buscar los datos, los tendréis por allí las especificaciones, está bastante bien, me gusta, se ve genial, es un gamer, pero no es de última generación, sin embargo mira lo que permite ver, mira como se ven las, los brillos y las cosas, ¿no? Sabemos que se ve muy bien, este creo que me quiere comer, ¿no? Bueno pues eso, y quería ver si os gustaba, pues os traigo también una serie, quiero traer varios juegos, voy a traer varios juegos para que vean como se ven los juegos, ahora tengo el problema de que el mismo ordenador, tengo el WhatsApp y se va a empezar a sonar, pero bueno, lo que quería ver es que vieran un poco el gameplay que voy a hacer, y si os gusta, pues voy subiendo más, ahí hay algo, ¿te has cansado? Claro que me he cansado, a ver, vamos a poner un poquito de energía, ok, vale, me gustaría coger un poquito de madera, tengo tiempo sin guardar, mucho, mucho tiempo, es un juego que me gusta muchísimo, que le he dedicado mucho tiempo, pero más de 500 horas, sin embargo, bueno, hay gente que le habrá dado más, pero yo 500 horas para mí es bastante, pero es un juego que me gusta muchísimo, la jugabilidad, los hace años que tiene este juego, no sé cuántos años tendrá ya, pero eso está grabado ya, o estoy grabando mediados de noviembre del 2021, voy a ir a por aquella caja que está al final, estoy viendo brillar, vamos, a ver madera, ok, entonces vamos a fabricarnos, uno de estos, y pues me gustan mucho los gráficos como están, está a 144 MHz, ok, y ves que esos bichos son malos, eh, se me quiere dar a mí, no me que no me pegue, por favor, que no me pegue, ya tengo por lo menos para defenderme, no, 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 a mí no, vale, vamos a que quede aquí, o es que está por bajar, está por bajar, vale, 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 cuidado, voy a darle, voy a darle, y si me mata, pues, me mata, ¿qué vamos a hacer? toma, eran varios, me atacó otro, me atacó otro, bueno, me toca empezar en otro sitio, pero bueno, lo que quería es que vierais, cómo se ve, y si os gusta, como dije, voy a traer un gameplay, le he bajado volumen al juego, porque en una de las pruebas que hice, se escuchaba muy fuerte, mira, aquí mismo, vale, qué suerte tiene, coger todo como era, coger todo, ya cogí todo, inventario, 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 ¿cuál será el mío? pues, yo no sé cuál será el mío, ¿cómo paso todo de un lado para otro? entonces, y ahora tengo, todo, perfecto, vale, pero este ya no lo tengo, entonces, vamos a ver si puedo hacerme otro, y me cojo ese premio que está allí, a ver, podemos poner salud, y este disco podemos fabricar, a ver, vale, le he dado algo, oh, le he dado algo, que ahora voy lento, a ver, que tiene esto, transferir todo, perfecto, entonces, nos vestimos, porque tenemos la ropita, bien, perfecto, me veo guapo, bueno, si se me veo guapo, está lo bicho, no está lo bicho, oye, que juegazo este, de verdad, juego que me gusta mucho, me ha gustado siempre, 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 espero que se escuche bien la voz, porque, es algo que me pone, un poco de los nervios, últimamente, tengo tiempo sin subir vídeos, ya lo habéis visto, pero, sí que me gustaría, retomarlo, es algo que me gusta, como un vicio, después de un tiempo, sin grabar, te vuelve como un vicio, un segundo, le falta algo, me falta, justo me falta ese, ese plus, que te da, el grabar, el hablar, el hablar mientras juegas, quiero subir, varios juegos, para que los vayas viendo, como quedan, con este, este por cierto, este juego de art, estoy jugando muy sencillo, no he modificado nada, de los parámetros, nada, solo me creé personaje, ni siquiera le puse nada, ningún culo, ni nada, del cual como está, quiero ver como se ve, quiero que vosotros lo veáis, por si te compras este, o por si tienes intenciones, ya me he cansado, o por si tienes intenciones, de comprártelo, voy a ponerle, un poquito de peso, que aguante peso, que aguante peso, verdad, y no sé si tiene más puntos, no me dice nada, no me dice nada, pero bueno, vamos a poner esto por aquí, para comer, me recuerdo de las narcóticas, a ver que me puedo fabricar, me puedo fabricar la antorcha, y esto, nota consumible, no me interesa la nota, vale, que intenté matar a alguno, y ya normal, que te da nada, es normal, es muy pequeñito, de fuerza, no, pero se ve bastante bien, lo único que no tiene, es que la resolución, no es 4K, pero bueno, por lo demás, tampoco me interesa, no tengo monitor, por acá, no, si lo compro, pues no, es que no lo tengo en mente, ahora, pero bueno, como dije, si te interesa, oye, puedo crear, o bien coreo, yo un servidor, o bien, vosotros me podéis invitar a alguno, y echamos unas patidillas, de vez en cuando, vale, es que mira, hasta el agua se ve, brutal, está cansado, a ver, uy, mira el bicharraco, ese creo que come, cuidado, vale, que viene ese tic, no miras que va a salir, pues no tengo nada creado, no tengo ni, no tengo ni siquiera una lanza, vale, como dije, no le he subido nada de experiencia, ni nada de doble, ni nada de eso, que sí que me gustaría, claro, este que pide fibras, fibras, vale, vamos a coger fibras, ¿qué me das? bueno, dame, dame peso, dame peso, y quiero aguantar, quiero aguantar, mucho peso, quiero aguantar, peso este juego, de verdad, puede por la orilla, por ahora, a ver si me puedo hacer la lanza, que me recuerdo haber cogido, los rinocerontes, para, coger las vallas, y todo eso, una pasada, de verdad, y luego el pix, también lo jugué mucho, también tengo mucho gameplay, se partió, vemos que tengo otro, está repadando, venga, repadame, y el sonido, quiero ver como se escucha, este, colamos, porque esta vez estoy jugando, estoy grabando, con el programa que trae el Windows, o mi tarjeta de vídeo, no sé que lo trae, creo que es Windows, que graba con Xbox, o algo de eso, no me creéis mucho, vale, vamos a ver, empezar a ver si conseguimos, cómo hacernos, este, me gustaría hacerme ya, algo para cazar, vale, o al menos para intentarlo, estoy, como dije, en mi ordenador de local, pero sí que me gustaría jugar, en, en un servidor, a ver, y, cómo aprendo, yo cómo aprendía, yo creo que aprendía, por aquí, ah, aquí es donde aprendo, vale, 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 ah, mira que está la lanza, el hacha, la hoguera, lo del agua, claro, normal, vale, ya no tengo más, ok, pues vamos a ver, si me puedo hacer, el hacha, eso es primordial, y, esto del agua, me falta piel, vale, para la piel, pues Alex, lo que necesitas, es cazar, difícilillo, que nos pongamos ahora a cazar, y me faltó la camita, a ver, sí, vale, para la cama, creo que me falta, eh, cuero, no, para eso sí que me falta, bueno, piel y piel, vale, pero tenemos, aquí, la lanza, o, la vamos a poner aquí, y el hacha, vale, a ver, dónde están los bichos, dónde están los bichos, quiero probar, aunque, yo sé que, en la lanza, no, esta no, espera, espera, yo necesito, es el, la tirachina, es lo que necesito, un tirachina, a ver, la tirachina, todavía me falta, bueno, hola, voy a tener que matar, para comer, vale, necesito, comerte, lo siento, toma, y, sacaré la carne que pueda, piel, vale, perfecto, bueno, me gustaría, coger, madera, toma, poco a poco, hoy me gusta mucho, estoy cansado, a peso, uff, el peso, a ver, que podemos fabricar, zapatos tenemos, tenemos lo de las manos, esta hoguera, uno, tres, y cuatro, vale, entonces, la fogata, la vamos a poner aquí, la queremos, vale, le vamos a poner una maderilla, vale, le vamos a poner un poquito de carne, para que me las cocine, como se encendía, es que tengo tiempo, encender el fuego, vale, estaba ahí, vale, quería cazar, primer dicho, venga, quince, pero para eso necesitamos, este, le he quitado la música, no sé por qué está sonando la música, le he quitado la música, música, off, ah, lo voy a subir, vale, es que, bueno, aunque me quite el copyright, bueno, ya nada, no puedo hacer nada, a ver, estoy lleno de cosas, esto puedo hacer más, no, vamos a hacerlo aquí, mira, aquí mismo, vamos a poner esto aquí, esto ha cambiado mucho, desde la última que jugué, tengo mucho tiempo de jugar, ah, mira, ya me vi, vale, ahí estoy, mira, qué guapo, tic, 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 vale, peso menos, ya puedo, vale, vamos a poner, a ver si puedo ya hacer, el tirachina, que me gustaría, vamos a ponernos peso, peso para mí es vital, tirachina, perfecto, techo, vale, y no puedo, vale, tirachina, no puedo hacer, por cierto, que ya me gustaría casar, sí, perfecto, piedrillas, piedrillas para casar, ok, vamos tirando los arbolitos, a este juego, de verdad que me gusta, y me gustaría jugarlo, me gustaría jugarlo con algunos de ustedes, así que si queréis, tengo piedras, bueno, vamos a hacer, las paredes de esto, uno de esto, para esto yo no tengo, algo había con piel, esto ahora me falta piel, vale, pues para la puerta, lo vamos a poner aquí, en el 8, y se lo vamos a poner aquí, ¿ven? entonces, vamos a coger, ¡ah! no puedo hacer una caja, para guardar cosas, es importantísimo tener cajas, aquí, con 6 puntos, ¡buah! a ver, vamos a ir corriendo, ok, vamos a darle a esto, no sé qué necesito con la caja, yo me imagino que mucha madera, traspasa mi pico, la piedra, pero es que los gráficos, yo nunca los había visto así, en mi ordenador, si los he visto en los vídeos y tal, pero, en mi ordenador de esto, pues sí, no lo había visto nunca, vale, este, a ver, a ver, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo fabricar? que me ayude, no sé qué fabricar, ¿dónde estás? escucho a un bicho, a ver, ¡buah! ¿qué más la tiré? ¿ahí? ¡toma! no te vayas, no te vayas, ¿qué? ¡otro! ¡nada! ¡qué mal soy! ¡je! ¡qué tan cariñoso lo dobro de verdad! ¡oh! ¡oh! ¡este cayó! pero es que yo no, no puedo, no puedo ir a por él, no puedo ir a por él, me voy a comer todas las vallas, puedo quitar peso, así no puedo mover, no me puedo mover, increíble esto, de verdad, ¿qué puedo fabricar? está hecho, uno, dos, tres, cuatro, venga, así así me puedo mover, nada, no me puedo mover, esto está increíblemente pesado, 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 ¿qué tiro? tira esto, es que no sé qué puedo tirar, tira esto, ¿qué tiro? no siento de ésta, a ver, nada, no puedo mover, increíblemente, es que no me he retirado, tira, tira, ahora sí, nada, no puedo, no puedo moverme, ayuda, por favor, este de aquí, tira, tira, no puedo moverme, se va a despertar el dolor, ay, ¿por qué peso tanto? este de aquí, que no pesa, a ver, los techos pesan un coño, voy a tirarlo, ¿sigo pesado? ya me puedo mover, por lo menos me puedo mover, a ver, el dorito, a ver, vamos a darle, un comida para domesticar, bueno, vamos a ponerle la comidita, no recuerdo que comen los doritos, pero ya le puse comida, perfecto, ¡eh, sí, es mío ya! hola, ¿qué tal? comentar, sé que la presión, y cambio el nombre, cambio el nombre, cambio el nombre, ¿qué tal? opciones, cambia el nombre, no voy mal de los dos, dorito, dorito, vale, a ver, ¿yo puedo poner cosas? yo creo que no, buh, está comiendo, come, come, tranquilo, todo me tranquilo, a ver, tengo que hacer el techo, a ver, sigo pesado, cada vez estoy más pesado, a ver, buh, eso no le llego, ni de nada, a ver, de todas maneras que le llegue, se me escaparía, bueno, este es el dodito, esa es mi base, y si os apetece, vuelvo a hacer otro video, conmigo, a ver, creo que hay una manera, que se queda hacer fijo, el, y no la recuerdo, a ver, tiempo sin jugar, hoy, perdón, se golpeaste, que pesa mucho, bueno chicos, lo voy a dejar hasta aquí, espero que os haya gustado, dale like, coméntalo, compártelo, nos vamos a ver en el próximo video, será otro juego, voy a subir varios juegos, si te interesa este portátil, te lo recomiendo, yo lo compré en Amazon Warehouse, por si te interesa, si a precio no te lo digo, porque siempre varía, así que chicos, un besito, cuídate, y hasta la próxima, nos vemos, chao, ja,